que onda chamacos bienvenidos a otro vídeo más esta vez estamos en querétaro nos vinimos por dos días nada más vinimos a una boda bueno creo que tres días ya veremos y vinimos por una boda vamos a estar aquí pues recorriendo la ciudad visitando algunos lugares y pues los invito a ver este vídeo acabamos de llegar a querétaro y tenemos el problema de que traemos las maletas andamos todos bien cargados y queremos dejar las maletas en algún lugar ya nos vimos preguntando dónde podemos dejarlas para poder conocer el centro a gusto pero no hemos encontrado todavía en internet encontramos un lugar que por aquí cerca había donde dejar las maletas pero si no podemos la siguiente opción es buscar un centro comercial y buscar paquetería para dejarlas por ahí todavía no sabemos o caminar con las maletas todo el día ya veremos qué pasa pues se canceló lo de la reservación de dejar las maletas está un poco caro 11 por aquí por donde estamos está entre los 600 hasta 400 por los 400 hasta los mil y cacho de pesos hasta más de mil pesos dejar las maletas nos salen 220 entonces no tiene realmente caso pues dejar las maletas porque aparte cierran a las 5 entonces vamos a ver la opción de si vamos a un centro comercial y dejamos las maletas aparte que ahí cierran tardísimo y ya cuando nos veamos vamos a recorrer tomamos la decisión de quedarnos en un hotel nos íbamos a quedar con unos amigos pero viendo la situación creo que nos conviene más quedarnos en el hotel y pues ya nos veremos hasta el día de mañana tal vez no si mañana seguro si los vemos y pues vamos directo al hotel a buscarlo para pues para hospedarnos a ver si ya nos reciben porque son las 2 más o menos y a veces los hoteles reciben hasta las 3 ahorita vemos si los reciben o no ay qué chido es andar sin maletas la relajada tranquila porque pues no traes nada cargando pues más que tu bolsita claro ella viene a gusto sin maletas y yo como burro dicho y hecho nos entregaron la habitación como tal bueno si nos la entregaron nos dieron la llave pero todavía no la podemos porque todavía no la limpian entonces pues nada más dejamos la maleta y pues ya nos vamos a conocer querétaro ahorita que llegamos al hotel nos entregaron este pues es un librito que trae muchas cosas sobre un evento que hubo en el 2022 pero trae un mapa que nos da como 39 casi 40 sitios de interés en querétaro y pues no los vamos a poder visitar todos ah 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 recorrimos ya tres museos ahorita ya no se hambre ya no nos vamos a comer ah 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 Pues ya estamos en espera de que inicie el recorrido de leyendas. El día estuvo cansadísimo y estuvo muy, muy interesante, muy productivo. Conocimos tres museos, conocimos como cinco parques, fuimos al turibús y fuimos al tour de leyendas. ¡Suscríbete al canal! Y algo. Ahorita, a ver si les confirmo el precio, pero pagamos eso por una habitación para tres personas. Y pues está muy bien, la verdad. Ahorita el plan es, no sé si vamos a ir a un recorrido más, y de aquí ya nos vamos a casa de unos amigos, y a la hora que es el evento al que vivimos aquí. Ayer hizo mucho calor. Y comentaba un señor de que tiene muchos años, que tiene un año que no llovía. Y ayer llovió un poco, y pues ahorita siento más fresco el clima. Siento que el sol no se siente tan, 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 tan caluroso. Y se siente un poquito más fresco. Ya no vamos a ir a ningún museo. Ya de aquí nos vamos directamente a la casa de nuestro amigo. Y primero hay que encontrar cómo llegar, porque el Uber cuesta como 150, entonces será mejor buscar transporte público. El problema, el gran problema, es que aquí en Querétaro ya no se puede pagar con efectivo. Tenemos que comprar una tarjeta para ponerle una recarga, y de esa manera pagar en los autobuses. Acabamos de adquirir nuestra tarjeta de prepago, que es la de Querobus, con un costo de 38 pesos. Es individual, se compra una por persona. Y pues ya de ahí, ya nada más la recargas para poder subir, porque en la mayoría ya tienen que ser con tarjeta, ya son muy pocas las que puedes pagar en efectivo. Y otro dato interesante, pues resulta que la Lele es queretana. Es por eso que aquí en Querétaro se ve mucho la Lele. Y la Lele es una palabra y su significado es bebé. Lele, bebé. Y pues aquí hay muchas en los semáforos. Es como algo distintivo de aquí de Querétaro. Así como en Irapuato los semáforos tienen fresas, aquí en Querétaro es una Lele. Está lejos, lejos, como dice la Noemí. Nos aventamos como una hora, una hora en el camión y apenas vamos llegando. Pues ya estamos a poquitas horas de la boda y nosotros todavía no estamos cambiados. A ver cómo nos va ahorita con las prisas. Aquí estamos en la casa de nuestro amigo, el buen Boris, que de hecho... Se lo esperaba que me cambiara y todo. Tiene... No, ni el caso. Tiene su canal que se llama... Sin Rumbo Mx, aunque ya casi no he subido videos, porque da flojera editar y grabar, y aunque tengo como para 10 videos, no he hecho nada. Tiene su buen canal y acá tiene su lista de imanes que son muchísimos, muchísimos, muchísimos. Y pues por todos los lugares que ha viajado. Y pues él viaja no solamente por viajar, él es corredor. Que de hecho ahí estábamos viendo sus medallas, que nos las puedes presumir. Uy, pues son... Bueno, son de puro México, nada más extranjero. Sería esta de Los Ángeles, Marcos de Los Ángeles, que fue en marzo. En Chicago, corrí, en octubre, el maratón. Maratón Lala Antorreón, el maratón de Querétaro, el maratón de Puebla, Los Ángeles, Los Ángeles, y Chicago. Ya la mayoría, ya son de pie de México. Pues él es el buen Boris, y su canal de YouTube, Sin Rumbo Mx, les voy a dejar por aquí abajo la dirección de su canal para que lo sigan, y vean sus videos. Muy buenos videos. ¡Suscríbete! Ya llegamos a la boda, y pues vamos a empezar con este maravilloso evento, que es la boda esperada del año. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Está bien chida esta boda Nos la hemos pasado muy bien Pues la comida muy buena Que fue el buffet, que fue la hazaña Y pizza, muy 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 rico Y nos han estado sirviendo bebidas Como nunca Y ahorita tienen un toro mecánico aquí Que está bien divertido Ahorita me acabo de subir y ya me di mi caída ¡Gracias! ¡Eso! ¡Ya se cayó! ¡Dome! 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 ¡Suello! ¡SWOW! Chamacos, tercer día de nuestro viaje Y pues este prácticamente ya no vamos a pasear Andamos con nuestros amigos, vinimos a la iglesia Y de aquí ya nos vamos a ir para Morelia Ahorita el punto es que no sabemos en qué regresarnos Si nos vamos a regresar en autobús O nos vamos a regresar en bla bla O en alguna otra, de alguna otra manera Ya les estaremos platicando Terminamos en la iglesia y ya nos vamos de Querétaro Estamos por tomar la autobús Miren todo este mapa Es el mapa de las rutas nuevas de Querétaro Porque si no lo saben Ahora todas estas rutas son nuevas Nosotros llegamos e intentamos usar la aplicación De el rutero de Querétaro Pero no pudimos porque ya todas las rutas acaban de cambiar Y de hecho nosotros vamos a tomar la T11 Que creo que estamos por aquí Y vamos a llegar hasta donde está Si creo que es este Que es la plaza de toros Que es donde vamos a tomar el bla bla car Chamacos, pues ya nos retiramos de Querétaro Fue toda una aventura Nos la pasamos increíble Y bueno, nada más Últimas recomendaciones Que les vamos a recomendar Las aplicaciones que nosotros estuvimos usando Para andar todo aquí Porque no traemos carro Y nos hablamos de gobierno de transporte público Y lo primero es bla bla car Si van a viajar de una ciudad a otra Segunda, el rutero El rutero es una página que tiene las rutas De transporte público de muchas ciudades Y está la de Querétaro Que no nos fue muy útil Porque Querétaro acaba de cambiar todas sus rutas Entonces los nombres cambiaron completamente Pero Querétaro ahorita tiene su propia aplicación Que es la aplicación de Querétaro Bus Que es donde puedes ver las rutas De todo el transporte público actualmente Que es la agencia que actualmente mueve Todas las rutas a Querétaro Y pues nada más Les vamos a dejar el enlace De las aplicaciones Aquí en la descripción Para que si vienen a Querétaro No se pierdan en el transporte público Y puedan andar sin ningún problema Y pues hasta aquí vamos a dejar el video Nos vemos en un próximo video No olviden dejar sus likes Sus comentarios Para conocer su opinión Y suscríbanse a la página Si no están suscritos Para ver nuestros próximos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!